Seguimos pero en la hoja número 2 que ya yo les compartí en su carpeta de material de estudio número 6 entonces revísala por favor bajen los archivos en pdf y los estudia estos ejercicios están más enfocados hacia la lectura rítmica en compás de tres cuartos entonces tome su guitarra por favor no olvide el acorde de sol mayor escuchamos los primeros cuatro compases y la segunda vez tocamos y entonamos vamos al ejercicio número 13 el ejercicio número 13 dice así un 2 y un sol sol 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 un ahora observamos el ejercicio número 14 cierto aquí encontramos silencios de negra en el primero y el segundo tiempo tiene el tercer tiempo dos corcheas bueno entonces yo siempre les he recomendado un tempo aproximado de 60 65 pulsaciones por minuto pero pues usted de acuerdo con su nivel nos va graduando entonces vamos a escuchar un poco más lentamente un ejercicio entonces vamos a escuchar un poco más lento los ejercicios y dice así el número 14 1, 2, 3 1, 2, sol, sol 1, 2 sol, sol, 1, 2 sol, sol, 1, 2 ahora y 1, 2 sol, sol, 1, 2 sol, sol, 1, 2 sol, sol, 1, 2 sol, sol en el ejercicio número 15 encontramos dos negras en el primero y segundo tiempo y dos corcheas en el tercer tiempo lo que estamos haciendo son como especie de combinaciones que surgen porque hay mucha música distinta en tres cuartos entonces usted se va a encontrar con eso por esa razón estamos haciendo estos ejercicios preparatorios bueno, ejercicio número 15 dice así, 1, 2, 3 sol, 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 sol sol, 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 sol tocamos y sol, 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 sol sol, 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 sol sol, 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 sol en el ejercicio número 16 encontramos una negra en el primer tiempo tiempo fuerte El acento métrico Y en el segundo y en el tercer tiempo Encontramos dos pares de corcheas Esto sonaría algo como si fuera Sol, 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 sol Sol, 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 sol Bueno, dice así Un, dos, y Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Ahora tocamos Sol, 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 sol 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 En el ejercicio 17 Encontramos una negra en el primer espacio Dos corcheas en el segundo Tal como lo vimos ahora Pero en el tercer tiempo hay un silencio Entonces esto diría así Un, dos, y Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 sol Ahora tocamos y Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 un En el ejercicio 18 Encontramos una negra en el primer tiempo Pero en el segundo un silencio Y en el tercer tiempo dos corcheas Algo así Sol, un, sol, 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 y dice así Sol, un,sol, sol, 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 un Ahora tocamos Sol, un, doll, sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, sol En este ejercicio 19 Encontramos un silencio de negra Negra y dos corchidas Entonces es Un, tan, ta, ta Un, tan, ta, ta Bueno, escuchemos Un, dos, tres Un, tan, ta, ta Un, sol, sol, sol Un, sol, 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 un Ahora dice Un, sol, 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 un Sol, 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 un Sol, 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 un Sol, sol, sol Bien, en el ejercicio Número 20 Encontramos silencio de negra Dos corchidas y una negra Entonces dice así Un, dos, y Un, sol, sol, sol 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 En el ejercicio 21 Encontramos en el primero Y en el segundo tiempo Dos pares de corchida Y en el tercer tiempo Una negra Algo como si fuera Un, dos, tres Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 Sol En el ejercicio número 22 encontramos dos corcheas, como si fuera el 21 Pero en el segundo y en el tercer tiempo encontramos dos negritas Sol, 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 Sol Y dice así, 1, 2, 3 Sol, 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 Sol Ahora tocamos y... En el ejercicio número 23 encontramos dos corcheas, una negra, como si fuese el 22, el anterior, pero en el tercer tiempo hay un silencio. Entonces aquí estamos contando los valores positivos, los que suenan, y también los valores negativos, es decir, los silencios. Recordemos que los músicos siempre estamos contando los tiempos, porque la música es un arte temporal. Entonces escuchemos el ejercicio 23. 1, 2, 3. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Ahora tocamos y... Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Bueno, en el ejercicio 24 encontramos en el primer tiempo dos corcheas, en el segundo tiempo un silencio de negra y en el tercer tiempo una negra. Algo así como si fuera... Sol, 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 sol. Bueno, dice así. 1, 2, 3. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Ahora tocamos. Sol, sol, un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol, 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 un. Sol. Gracias por ver el video.